¿Qué tal es Taylor? Soy Estalbainz y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo quitar el en línea en vuestra cuenta de Facebook. Antes de empezar, darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas mis redes sociales, que las tenéis aquí abajo en la descripción, y ya sabéis, darle un buen like, suscribiros y todas esas cosillas. Comencemos ya con el vídeo. Vale, pues ya una vez ya que estamos en Facebook, tenemos que ir justamente en la parte de arriba, donde las tres barritas de la derecha, pues le daríamos, y luego le tendríamos que dar justamente donde la parte de arriba de la derecha, donde el simbolito de la tuerca, vale, le daríamos aquí, vale, y luego lo que haríamos sería bajar hacia abajo, vale, y lo que tenemos que ir, donde pone audiencia y visibilidad, vale, tendríamos que darle la última, en la última palabra, vale, donde pone activo, vale, le daríamos aquí, y de esta forma, para demostrar cuando estás activo, pues desactivaríamos esta barra, y ya no le saldrían a las demás personas cuando estamos activos, vale, de esta forma ya lo quitaríamos. Buenas, tailers, espero que os haya servido de ayuda este vídeo, si es así, no olvidéis darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas las maneras sociales, que las tenéis aquí abajo en la descripción, y nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.